Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, qué gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos una conversación con un personaje, un hombre querido, respetado y comprometido con el Estado de Morelos en múltiples responsabilidades y que hoy encabeza la delegación estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, el Issste, el señor delegado Guillermo del Valle Reyes. Mi estimado Guillermo, ¿cómo estás? Carlos, estoy muy contento de estar en este programa, lo he visto y me encanta, y además, bueno, reconociendo a Carlos Félix, el amigo, el periodista, el comunicador. Eres muy gentil, y el nombre de Morelos Trabajando quiere abarcar semana a semana lo que estamos haciendo los morelenses, las instituciones, la sociedad y el gobierno en pro de los habitantes de nuestra entidad, y el Issste tiene un papel fundamental. Fíjate que sí, el Issste es una institución que en el caso del Morelos atendemos a 230 mil morelenses, que pareciera poco, pero es una cantidad muy... Es prácticamente un cuarto de millón de morelenses que atendemos y que atendemos en muchas prestaciones, 21 prestaciones, quizá la más conocida, la más reconocida por la sociedad, es la atención médica, pero son muchas más, Carlos. Y atendemos, es la única institución que atiende antes de que nazcas, porque nuestras mujeres con derecho a biencia que están embarazadas, son llevadas por sus médicos especialistas, y te atiende incluso después de la muerte, porque una vez que fallece la persona, la viuda, el viudo, tienen derechos. Pago de marcha. Pago de marcha, tienen pensiones incluso. Pensiones, claro. Entonces lo dices muy bien, antes de nacer y después de que hemos dejado este plano terrenal. Es una gran institución, ejemplo mundial de lo que las instituciones de seguridad social tienen que ser. ¿Cómo ha evolucionado el Issste desde aquel 1958, 30 de diciembre, 59, cuando López Mateos dice, necesitamos darle certidumbre a los trabajadores y se cree el instituto, al siglo XXI? Bueno, nació con una pequeña clínica en la Ciudad de México y hoy tenemos clínicas en prácticamente todos los municipios. Por ejemplo, en el caso de Morelos tenemos en 26 municipios, tenemos unidades de medicina familiar. En todo el país están en una proporción parecida. Donde hay derecho a biencia hay una unidad de medicina familiar que tiene una enfermera, tiene un médico, tiene alguien que atiende la farmacia, que tiene personal. No todas funcionan día y noche. Ese es el primer nivel de atención. Tenemos grandes hospitales en el país, grandes el Adolfo López Mateos, el Centro Médico Nacional, el 20 de noviembre. Aquí mismo en Morelos tenemos uno de los hospitales más grandes, más importantes, con mayor tecnología, con mayor equipamiento. Y lo tenemos aquí en Morelos, es un hospital regional, el hospital que la gente le llama el hospital Zapata. La realidad es su nombre institucional, es el hospital centenario de la Revolución Mexicana, pero que está en el municipio de Miliano Zapata y que lo presumimos con mucho orgullo, es uno de los mejores hospitales de América Latina. ¿Qué pasó con el histórico Carlos Calero Lorduy? Uf, a ver, te comento, el Carlos Calero fue un gran hospital. Es un gran hospital. Fue un gran hospital, es una propiedad del instituto, de los trabajadores, yo creo mucho en esa filosofía, que el liste es de los trabajadores del Estado. Y este hospital funcionó por casi 30 años y al final se tomó una decisión de cambiarlo, se sustituyó, se quedó pequeño, vale la expresión. Fue un hospital que fue muy útil, que fue funcional, pero que se decidió construir un gran hospital, el que ya hago referencia, el centenario de la Revolución, que es un hospital de altísima especialidad. Le agrego el altísima, lo correcto, es alta especialidad. Y el personal del hospital Calero fue, digamos, que la base, algo así como 600 trabajadores que trabajaron.